vaya vamos a bajar barrancos montaña si no importa que haya culebra serpiente dragones lo que sea pero como somos guerreros 4k éramos bueno yo sigo siendo cuando no se decepciona lo que dice yo voy a intentarlo hasta lograrlo señor y yo te entendí no es que yo entendí te dije entonces qué estás haciendo aquí tus palabras desaniman a los demás fue lo que pasó no me digas que es lo que yo estoy pensando una rosquilla no tiene miedo pero está bonito un collar está de comer sabía como el gato así que el amigo biólogo va a prohibir eso y hombre ese amigo biólogo es un experto en culebra porque no el amigo existe siempre que siempre que vemos una culebra le mando la foto se acaba tu amigo pero estaba ya cayó y como voy a bajar uy pues con dos viejas cama mire ve que lleva una mano que lleva la otra trape pues yo también agarrarme ahora la tarjeta que más seguro que vayan bajando individual que vaya agarrando así es que ya no somos guerreros quiero verlo usted contra el plus como ha andado con este desgraciado en los vídeos que estoy jugando si me deslizé men estos zapatos andan llenos de lodos men aquí bajamos una beba pero me acuerdo que quien bajó aquí fue el julio y con limón y sal a la cuche este es un regalo para la cuche un nudo como le di ahorita varias varias son ricas tienen buen sabor un palo de mango yo estoy diciendo en confianza al diablo le dije yo allá en confianza al diablo el diablo me estupó porque yo si me sentía así como agotada ay Nayeli hasta después siempre ha salido uno mismo vos yo me refiero en el momento salir diciendo un montón de quejas y después ay porque yo estaba no sé en qué lo que yo le dije no lo que yo le dije no porque por eso he pensado en salirme le dije yo porque yo ya no yo ya siento que yo ya para los yo ahorita ya diste lo que iba a dar mi hija retirarte mi consejo es retirarte ya ya no estás para tus trotes vos para tus trotes para tus trotes jajaja tiraron una piedra no me digas que son tan brutos quieren otra jajaja pasenle pues vení besi espere, 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 espere allá abajo, allá abajo llévele, llévele, llévele vaya pues y no quieren los guías pues vaya y como vamos a avanzar y no pasan acá más viejo ah mire ve ahorita que la zarca se me viene encima aquí en la zarca este puso la mano así va aquí en un chavalito y me quemó camaradas yo soy guerrero a ver ahí ay no don pedi me puede quemar dele la mano salude que dice tu amigo diólogo ese gusano chistín que dice tu amigo biólogo ese gusano diré que manda la foto me manda la descripción grabe hay que mandar esa foto mazacuata va a decir de cual es oye lo que es la nayeli que le manda la foto te va a mandar a decir que mazacuata creo que si o lumbriz es que el te deje a dar tu foto le mando a apu ah ok Entonces, Chistín, el problema es que vos le mandas las mismas fotos a la mazacuata negra. No tengo un tiempo, pero es que ya se está esperando el otro. Gracias, gracias. Eso, eso, eso. Así como una... Como que vamos para Estados Unidos. Cabal, como una coyota. Vamos explorando. Y esto es lo que chapea Don Miguelito. No, este es el monte este que huele así, niña, no a veneno. Huele a monte. Así toca. Así. Sí, pero en el desierto, con el gran solazo. Si fuera asiento de rebote. No, desierto con el gran solazo y espinas. Todo esto fuera en espinas, ve. Dicen agua. Hay unas personas que... ¡Ey, va, pues! ¡Apúrense! ¡Va, pues! ¿A qué horas? ¿La bióloga quiere caminar? ¡Esto! ¡Ey, esto es un tractores, ve! ¡Mira, chula! ¡Me llega, me llega! ¡Ey, esto es un tractores! ¡Con el colmo lo pilló, lo pasaron, no dores! La verdad es que el rico después también está abriendo campo, iba. Es que está la diferencia cuando conoces el tipo de zacate que hay y todo, que como esto sabe. ¿Qué pasó, pues, trabajador? Yo toqué una cosa fea, lindosa, así. Ah, era yo, pero estaba sin nada. ¿Sabes cuál es la historia de cuando uno va para Estados Unidos también? ¿Y aquí qué pasó? ¿Pero ya no pudieron pasar, chula? Aquí ven. ¿Cuál es? Dele, papá, dele. ¿Cuáles los tractores? Tractores, dele, aquí se sigan. Dele, siga. Miren, hay unos palos que supuestamente no, o sea, sí, hay palos, va. Pero supuestamente hay unos... Mira cómo traía, mira cómo traía, y depende, como si fueran a topar todo ahí. Hay como unas serpientes que allá... Pero bien calladitos quedaron. Que encerrolla de los palos, va. Oye, tico. ¿Dónde? ¿Papaya? ¿A dónde yo no veo papaya? ¿A dónde yo no veo papaya? ¿A dónde yo no veo papaya? ¿El serviente? ¿A dónde está? ¿Qué pasamos, ya? Ah, acá me dice Peque que hay papayas maduras. ¿A dónde? Vamos, vamos, vamos. Ahí está el palito, ve. No veo las papayas. Papayas maduras para sobrevivir. Hay tractores, ¿a traer papayas? Churro, 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 churro. Pero con miedo, vamos, ve. ¡Dale, dale, 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 dale! La picazón del zacate. No, así en el río lo van a quitar a veces. ¡Ay, eso es totalmente lo que quiero! ¡Puro y loco! ¡Mía, tico, quiero andar ahí! Ay, sí, yo también tenía que ir. Oye, que ya tiene camino, tico, hay babes. ¡Tico! Estos abren camino donde sea, está loco, ve. Sí, también. Sabes que cuando les hagan de comida, cabrón. A ver, a ver, a ver, ¿qué son bajas en todo esto? A ver si gustan todo esto. Aquí que va, hay que mandarlo. ¡Pero, pera, pera, pera! Dígale, dígale. Tenga, tenga, tígale. Pero que vengan a topar con toda la espina. ¡Ah, usted, que hagan peado un poco! Sí, sí, son bobos, son bobos. ¿Qué va, churro? ¿Qué va, churro? ¡Vaya, chicos! ¿Tienen un nuevo reto para los tractores? ¡Pérense! Sí, ¿tienen un nuevo reto? Claro, esto es para merendar, dejo a la vez. Ya no hay papá en el cuello. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Curiao, para allá! Aquí, ve, aquí recto, para acá. Todo esto tiene que... ¡Todo esto tiene que aparcar! ¡Ay! Yo voy. Se puede subir, está liso. Está liso, va. Está liso de palo. Ahí está el palo de espina, mira. Ahí está el palo de espina. ¡Qué maldito! ¡Ey! ¡Le faltó ese pedacito, vi! ¡Ese pedacito! ¡Qué diablo! ¡Le faltó ese pedacito! ¡Mire, camarada, es un gran gullo! Se fue en el hoyo. ¡Tractores! ¡Tractores! ¡Le faltó ese pedacito! ¡Faltó eso, vi! ¡El viejo! ¡Ey, fue lo bonito que le dieran, ope! ¡Un solo camino recto, que arriba! ¡De él! ¡Qué pedazo, un pedacito! ¡Pero que pico! ¡Qué maldito! ¿Cómo va a dejarlo? ¡Qué trillada le pusimos a esa casa! ¿Y están cansados, no? ¡El cuingorno de huelga! ¡Pero pica! ¡Pica la pata, ahorita no la da! ¡Pica! ¡Pica! Hubiera sido un día de trabajo, nos echamos las 24 horas, pa! ¡Mira ahorita! ¿Y eso qué es? ¡Saltamonte! ¡Saltamonte, chacuate o como lo que se llama! ¡Pareja en mis piernas! ¡Pareja en mis piernas! ¡Pareja en mis piernas! ¡Ay, ay, ay! ¡Cacuate! ¡Ya caminé! ¡Uy! ¡Sí saltó, sí saltó! chapulín chapulín el quito hermano y le trae un regalo ves y especialmente para hoy la cerca primero la experiencia habla para sembrar no para meriendas a mi hermanita no le vas a ganar porque vamos a ver quién tiene tiempo de mambo la zarca el chile quitarte un chingo 5 mil y aquí está haciendo medidas que tan recias son para ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ese es mi hermanito! ¡La chicle! ¡No lo botó! ¡Y esa es tu hermanita! ¡Esa es mi prima! ¡La chicle! ¡Venga, baby! ¡Venga, baby! ¡Demuestre! ¡Esta es mi mierienda! ¡Mierienda! ¡Es mío! ¡Fueca! 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 ¡Ya lo quite! ¡Fue la chicle!